Buenos días, bienvenidos a la décima clase. La última vez habíamos introducido el concepto de medios dieléctricos en los cuales aparecía este desdoblamiento que son dos vectores para describir el campo eléctrico, el campo eléctrico E y el desplazamiento D, que en un medio dieléctrico homogéneo, isótropo y lineal, isótropo y lineal, D y E estaban relacionados con la relación constitutiva muy sencilla. D era simplemente épsilon o E, donde épsilon es la constante dieléctrica del medio, que como precisamente vamos a ver hoy en general es función de la presión de la temperatura. Y si el medio además es homogéneo, la constante dieléctrica efectivamente es constante en el volumen ocupado por el medio. Y todavía estamos viendo el caso puramente estático, o sea todo es constante, cuando las cosas dependan del tiempo vamos a ver que en realidad épsilon también depende de la frecuencia, o sea no es estrictamente una constante en ese sentido, más bien habría que pensar la constante dieléctrica como un apegador. Pero quedándonos con este caso sencillo de medios lineales y en problemas puramente estáticos, todavía hay un montón de cosas que se pueden decir involucrando este tema, la termodinámica de medios dieléctricos incluyendo por qué hacen falta dos campos, o sea por qué no nos podemos arreglar con solamente el campo eléctrico metiendo explícitamente la densidad de carga inducida en la ley de Gauss, o sea por qué, cuál es el sentido físico de este desdoblamiento del campo en dos, el campo eléctrico E y el desplazamiento D. Así que esa es básicamente la pregunta de la clase de hoy. La idea es que al terminar la clase de hoy tendrían que ver que en realidad el campo E y D, los dos campos existen y juegan roles distintos en la teoría, más allá de que uno quiera usar la relación constitutiva y escribir una en función del otro. Así que el tema, vamos a hablar de la termodinámica de medios dieléctricos y vamos a empezar con el caso más sencillo de un capacitor de placas paralelas, que en las placas tiene una carga Q y está sometido a la diferencia de potencial B, o sea la de abajo la negativa, la de arriba la positiva. está llena con un cierto material dieléctrico que es lineal, isotropo y homogéneo, o sea está caracterizado por una constante Epsilon y las características geométricas del problema son el área de las placas y la distancia entre placas. Así que pensando en, vamos a empezar con este caso muy simple, el capacitor, van a hacer la termodinámica del capacitor y después vamos a ver cómo eso se generaliza al caso de un medio dieléctrico cualquiera, en particular un medio dieléctrico, es de que los dos campos de IE están relacionados con una relación constitutiva arbitraria que no tiene por qué ser lineal ni isotropo. Así que esa es la propuesta para el día de hoy, o sea, vamos a hacer la termodinámica del medio dieléctrico, tenemos un capacitor bajo la vigilancia del santo patrono de la termodinámica que es, como corresponde, es un demonio, es el demonio de Maxwell. Así que si les parece bien, no hay preguntas o comentarios, empezamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Empezamos. Bueno. Bueno, entonces, repaso de física 4. Básicamente, si queremos hacer termodinámica, nos interesa hablar de sistemas que están en equilibrio, o sea que dentro de nuestra capacidad va a ver las distancias características, los tiempos característicos por los que estamos observando el sistema, las energías características que estamos observando el sistema, nosotros no percibimos cambios en el estado del sistema. Entonces, el sistema, decimos que está en un estado de equilibrio, lo que te interesa es la termodinámica, es caracterizar los estados de equilibrio y caracterizar las evoluciones que tienen como efecto hacer una transición de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Entre las distintas magnitudes que podemos usar para caracterizar un estado de equilibrio, hay dos clases que juegan un rol particular, que son las propiedades extensivas como volumen, área, longitud, cuadronilo, número de partículas, la masa, la carga, que escalean con el tamaño del sistema. O sea, si yo duplico cualquiera de estas, automáticamente duplico todas las demás. Y después están las propiedades intensivas, como la temperatura, la presión, la presión superficial, la tensión, el potencial químico, el potencial gravitatorio, el potencial electroestático, que no dependen de la escala del sistema. Entre todas las propiedades extensivas, hay dos que juegan un rol particular, porque son las dos que aparecen explícitamente en las dos de las cuatro leyes de la termodinámica. En la etropía aparecen dos leyes de la termodinámica, que son la energía interna y la etropía. La primera ley de la termodinámica dice que la energía interna en un sistema aislado permanece constante. Por lo tanto, si en un sistema aislado hay, por alguna acción externa, yo cambio una de las propiedades extensivas, también va a cambiar la energía interna. El cociente incremental entre el cambio en la energía y el cambio en la propiedad extensiva correspondiente, siendo un cociente entre las propiedades extensivas, es una propiedad intensiva. Cuando yo cambio la escala del sistema, la energía interna y el volumen cambian por un mismo factor y por lo tanto, el cociente entre ambos no cambia. Y de esa manera vemos que las propiedades termodinámicas en general vienen de apades. O sea, empezamos con la pregunta de por qué usamos dos campos y ahora vemos que esta dualidad no es algo que sea intrínseco al electromagnetismo. Ya está la termodinámica. O sea, junto con el volumen viene la presión. Nadie discute por qué se usa volumen y presión para describir un gas. Nadie dice, ¿para qué van a usar la presión si la presión es N, K, T, S o D, B? Sí, para un gas ideal la presión es N, K, T, S o D, B. A lo mejor para otro gas la relación entre volumen y presión es distinta. Además, nadie se va a confundir el concepto de volumen con el concepto de presión. Sin embargo, hay una cierta dualidad que viene del hecho de que cuando yo hago un cambio de volumen, estoy haciendo un cambio de la energía del sistema que es menos P de B. O sea, que la presión es el cociente entre el cambio en la energía y el cambio en el volumen. Y así todas. O sea, así como el volumen viene apadeado con la presión, el número de partículas viene con el potencial químico, la longitud de un hilo está conjugada con la tensión del hilo, el área con la tensión superficial, la carga con el potencial electrostático y así siguiendo. En esta tabla la entropía, como siempre, fue un rol especial. Por eso inventé toda una materia dedicada del concepto de entropía. Porque los cambios en la energía producen un cambio, los cambios en la entropía producen un cambio en la energía del sistema. Pero ese cambio no se interpreta como debido a la realización de trabajo, como todas las otras, sino que es debido a algo distinto, que es un flujo de calor. Y entonces T aparece como, en realidad la inversa de T, la temperatura medida en la escala Kelvin, en la escala absoluta, aparece como el cociente entre el calor intercambiado y el cambio en la entropía cuando la transformación se hace en condiciones reversibles. Y si no, siempre el cambio de entropía es más grande que el calor intercambiado dividido a temperatura, lo que constituye uno de los enunciados posibles de la segunda ley de la termodinámica. Así que módulo ese detalle, que la entropía juega un rol, que la entropía es una propiedad extensiva, pero no es igual a las otras propiedades extensivas. Vemos que ya en la termodinámica de física 4 se produce esta duplicación, en que en general cada propiedad extensiva está conjugada con alguna propiedad intensiva y la forma en que se expresa esta relación es que las propiedades extensivas fundamentalmente son las derivadas parciales de la energía respecto de las distintas propiedades extremidades extensivas del sistema. ¿Está bien todo esto? ¿Cómo andamos de física 4? ¿Todo esto se pudo seguir? ¿Todo esto se pudo seguir? ¿Todo bien por ahora? ¡Bárbaro! ¿Dónde vamos? Bueno, entonces la variación de energía interna es menos el trabajo realizado. Nosotros usamos la convención en que el trabajo es positivo cuando lo hace el sistema, el calor es positivo cuando lo entrega el medio ambiente. Pero esto es para un sistema aislado, por ahora la definición de sistema aislado es que es entropía constante, no nos interesan los detalles finos en los que nos meteríamos en un curso de termodinámica. Pero ¿qué pasa si yo, como en realidad ocurre la inmensa mayoría de las veces, no me interesa trabajar con un sistema aislado, sino que me interesa trabajar con un sistema a temperatura constante? Bueno, decir que la temperatura es constante es decir que el sistema está en contacto con una fuente térmica que sostiene esa temperatura. De la misma forma, y esto va a ser muy importante en la clase de hoy, decir que un capacitor está a diferencia de potencial constante, es decir, que el capacitor está conectado a una fuente, donde una fuente, por definición, es un sistema que puede entregar cantidades arbitrarias de corriente sin que eso altere la diferencia de potencial entre los bornes. Por supuesto, es un sistema que no existe, es la idealización de una fuente real, donde siempre cuando la fuente entrega carga, eso produce una caída en la diferencia de potencial entre los bornes de la batería. Entonces, cuando decimos que el capacitor está en la diferencia de potencial constante, sobreentendemos que el capacitor está conectado a una pila. Cuando decimos que va a trabajar a temperatura constante, sobreentendemos que el sistema está en contacto con una fuente térmica. Y entonces, cuando yo hago otra transformación, por ejemplo, cambiar el volumen, bueno, está el trabajo de volumen realizado por el sistema, pero también hay una cierta cantidad de calor intercambiada con la fuente térmica, y entonces cuando voy a hacer el balance de energía, debo tener en cuenta ambos efectos. Y por lo tanto, ahora, el trabajo realizado ya no es más la variación en la energía, sino que es la variación en la energía una vez que yo debuje el calor intercambiado con la fuente térmica. Afortunadamente, y esto es lo que se demuestra en los cursos de termodinámica, todo esto, si yo estoy trabajando a temperatura constante, todo esto sigue siendo el diferencial de alguien. Es el diferencial de una nueva variable extensiva que se conoce como la energía libre o energía libre de Herrholz. O sea que, nuevamente, ahora yo voy a poder definirla. La presión sigue siendo, si quieren, el vector de las derivadas parciales, de las propiedades intensivas, sigue siendo el gradiente de alguien. Pero ese alguien ya no es más la energía interna U, sino que ahora es la energía libre F. Matemáticamente, esto lo puedo hacer con otras variables, si yo quiero trabajar presión constante, entonces el calor intercambiado ya no es más el diferencial de energía libre, pero es el diferencial de otra cosa que se llama la entalpía. O sea, esta posibilidad de escribir el calor como el diferencial de alguien se debe a que yo especifique en qué condiciones voy a intercambiar calor. O sea, en general, el calor no es el diferencial de nadie. Pero, si yo especifico exactamente cómo voy a intercambiar calor, entonces puede ser que pueda identificar una función cuya variación me dé automáticamente la variación de calor. O sea, en este caso, esa función es la entalpía. Matemáticamente, esta transformación de la energía interna a la energía libre, cuando voy a trabajar a temperatura constante, o de la energía interna a la entalpía, cuando voy a trabajar a presión constante, matemáticamente esto se conoce como una transformación de leyendre. Y, de vuelta, muchas, yo no lo veo usar explícitamente, pero muchas de las propiedades que vamos a ver en el resto de la clase son simplemente consecuencias del hecho de que la energía interna y la energía libre son transformadas de leyendre una de la otra. O sea, la transformación de leyendre trae implícita gran parte de las propiedades que vamos a ver ahora. Yo no voy a hacer una mención explícita de la propiedad de la transformación de leyendre. Voy a tratar de justificar las cosas que vamos a ir viendo de una manera un poquito más física. Entonces, resumiendo, si yo tengo un sistema con una cierta energía libre, con una cierta energía interna U, y estoy trabajando a entropía constante, entonces, si yo cambio, por ejemplo, el volumen del sistema, se realiza un trabajo que es precisamente, a menos de un signo, el cambio en la energía interna. Pero, si estoy trabajando a temperatura constante, el sistema está interactuando con una fuente térmica, y entonces, cuando voy a calcular la variación en la energía interna, tengo que tener en cuenta los dos efectos. El calor intercambiado, la energía intercambiada por trabajo de volumen, y la energía intercambiada bajo forma calor, con la fuente. Y entonces, resulta que el trabajo, ya no es mala variación, es la energía interna, pero sí es la variación en otra cosa, que se llama la energía libre. Y que este tipo de razonamiento vale para cambios en todas las propiedades extensivas, en todas las condiciones de trabajo. Cada caso, tendré que identificar cuál es la transformación del genre relevante, que es la que me da la nueva función, cuya variación me da, ya sea el trabajo realizado, o el calor realizado. ¿También? ¿Hasta ahora todo bien? Sí, sí. Bien. Bueno, todo este concepto, las variables termodinámicas, en general, tienen una interpretación en términos estadísticos. O sea, lo que da la energía libre es que, cuando considero el espacio de todos los distintos estados de equilibrio del sistema, la probabilidad de encontrar al sistema en un estado en particular está dada por este exponencial, donde F es la energía libre. La constante KB es la constante de Boltzmann. Y un hecho significativo, o sea, casi toda la física se basa en tres casualidades. Que la constante de Planck es un número muy chiquito, que la velocidad de la luz es un número muy grande, y que la constante de Boltzmann es un número muy chiquito. El hecho de que la constante de Boltzmann sea un número muy chiquito, hace que esta exponencial sea muy sensible a cambios en la función F. Porque apenas F cambia en una cantidad que es algunos Jules a una temperatura de 300 Kelvin, este cociente, el cambio del cociente es muy grande. Y eso hace que en la práctica esta probabilidad, como leía, la menos F, esta probabilidad sea prácticamente cero, salvo en el estado, o sea, casi siempre cero, pero hay una que es menos cero que las otras, que es el estado en el que la energía libre sea un mínimo. Apenas yo me desvío del mínimo, esta exponencial cae por un montón de órdenes de magnitud. Entonces, en la práctica, eso quiere decir que cuando yo mido el sistema, prácticamente siempre lo voy a ver en el estado que es el mínimo de la energía libre, y eso es lo que conocemos como el estado de equilibrio. Puedo seguir, las desviaciones respecto del estado de equilibrio son entonces muy improbables, pero existen y están dadas por la matriz de correlación de las fluctuaciones alrededor del estado de equilibrio, están dadas por el, llaman el gestiano de la energía libre, la matriz de las derivadas segundas, y en consecuencia, como esto es una probabilidad, entonces la probabilidad solo puede decaer cuando me alejo el equilibrio, esta matriz tiene que ser definida positiva. O sea, todo sistema, cuando yo especifico las propiedades intensivas del sistema, más alguna propiedad extensiva que me dé la escala del sistema, todo sistema va a tener un estado de equilibrio que va a ser el extremo de la energía libre. Pero además, para que el estado sea, el estado de equilibrio sea estable, ese extremo tiene que ser un mínimo, y eso indica que la matriz de derivadas segundas de la energía libre tiene que ser, además de ser obviamente positiva, tiene que ser definida positiva. y eso va a ser extremadamente importante, aunque no lo parezca, esto va a ser muy importante en la aplicación de todo esto a la electroestática. Y ahora entonces, dejamos de repasar física 4 y vamos a repasar física 3. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta de física 4 antes de que sigamos? Bueno, ¿seguimos entonces? Bien. Bueno. Entonces, repaso de física. Entonces, volvemos a la situación de partida, tenemos nuestro capacitor de placas paralelas que tiene una área A, están separados por una distancia D, están conectados a una pila que sostiene la diferencia de potencial B, dentro del capacitor tenemos un dieléctrico constante eléctrica Epsilon y por lo tanto los campos E y D son como están dibujados, o sea, la placa positiva es la placa de arriba, así que el campo E y D son paralelos, están en la dirección vertical, apuntan hacia abajo. O sea, en este caso, por la geometría del sistema, ocurre que el desplazamiento D es el campo que yo tendría si no voy a dieléctrico, pero eso es una casualidad, es debido a que la geometría del sistema es particularmente sencilla. En general, eso no es cierto y simplemente si quiero saber quién es el campo D, no tengo más remedio que aplicar la relación constitutiva respecto de o simplemente resolver la ley de Gauss conociendo la distribución de carga libre. En este caso, la carga libre está en las placas, en el volumen del dieléctrico, en realidad en la superficie del dieléctrico, voy a tener carga inducida. Las relaciones fundamentales son la ley de Gauss que me dice entonces que D es 4pi por la densidad superficial de carga en las placas. Acuérdense que si no hay subíndice es carga libre. El campo eléctrico E, como yo todavía tengo la ley de Fada para un problema estático, me dice que el rotor de E vale cero, sigue siendo cierto que E es el gradiente de alguien, o sea que tengo que E es el gradiente del potencial y eso me dice como además yo sé que E es homogéneo que E es simplemente el potencial entre las placas dividido la distancia entre las placas, o sea el potencial es simplemente lineal con la altura entre una placa negativa y la placa positiva, la relación constitutiva que me dice que E es épsilon puede y entonces eliminando D de estas ecuaciones obtengo la relación habitual que la carga es la capacidad por la diferencia de potencial donde y esto es lo que realmente me importa es como la capacidad depende de los parámetros del problema o sea que es lineal con la constante dieléctrica lineal con el área e inversamente proporcional a la distancia entre placas ¿Está bien? O sea que todo esto es simple física 3 pero sobre todo esta relación la 16 es la que va a jugar un rol muy importante en todo lo que viene ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de física 3 o podemos realmente arrancar con teórica 1 Todo bien creo Bueno Bueno y entonces ¿Qué podemos hacer con la tromodinámica del capacitor? Bueno primero vamos a desenchufar la pila o sea tenemos el capacitor agilado Si hay un cambio en la carga de la placa positiva en DQ o sea yo tengo que traer carga libre del infinito y depositarla en la carga en la placa positiva se produce entonces un cambio en la energía del capacitor donde bueno es el cambio en la carga por el potencial en el punto en el punto en el que yo instalé la carga como el cambio es infinitesimal el cambio en la carga es infinitesimal no llega a afectar el valor del potencial en ese punto y por lo tanto la fórmula es simplemente la fórmula 17 ahora como yo sé que acabo de demostrar que capacitor el potencial es la carga dividido la capacidad entonces yo la ecuación 17 la puedo pensar como una ecuación diferencial que me da la energía interna en función de Q y la puedo integrar no es particularmente difícil la integral de la ecuación 17 es que U es Q cuadrado sobre dos veces la capacidad más una constante si usted hay una constante de integración la constante ¿qué quiere decir constante en este contexto? constante quiere decir que no dependa de Q estoy integrando la derivada de U respecto de Q claro no depende de Q pero puede depender de todo lo demás o sea puede depender de la entropía absolutamente fundamental puede depender de el volumen del área del capacitor de la masa eléctrico puede depender de las otras propiedades extensivas que tiene el problema propiedades extensivas simplemente porque eso es parte de la definición de la energía interna del hecho de que la energía interna es función de las propiedades extensivas del problema entonces yo con la energía interna me puedo preguntar bueno si yo ahora cambio la distancia entre placas el trabajo la variación en la energía del sistema va a estar recuerden que el capacitor está aislado o sea que no está intercambiando ni trabajo ni calor con nadie si yo cambio la distancia entre placas estoy haciendo un trabajo mecánico la variación de energía del sistema va a ser simplemente fuerza por desplazamiento o sea para poder cambiar la distancia entre placas yo tengo que tirar tengo que hacer trabajo sobre una de las placas eso quiere decir que le estoy aplicando una fuerza el trabajo realizado es fuerza por desplazamiento es el trabajo que hago yo el trabajo que hace el capacitor va a ser menos eso y eso va a ser el cambio el trabajo que yo hago va a ser el cambio en la energía del capacitor por lo tanto puedo recuperar la fuerza sobre las placas como el gradiente la derivada de la energía respecto de la distancia entre placas y hago la cuenta y veo que efectivamente hay una fuerza y que si el capacitor está cargado si Q es distinto deseo eso quiere decir que el capacitor está en tensión que hay una fuerza atractiva entre las placas lo cual uno se queda tranquilo porque es absolutamente razonable o sea no tiene una placa con carga negativa una placa con carga positiva es absolutamente razonable que se atraiga esa tensión cuando si yo veo que el capacitor no colapsa quiere decir que esa tensión está siendo compensada por alguna otra fuerza de otro origen alguna fuerza elástica entre las moléculas que componen el dieléctrico hay una fuerza de otro origen que cuando el sistema está en equilibrio compensa esta fuerza de atracción entre las placas ¿está bien? ¿esto se sigue? creo que esta diapo conceptualmente debe ser la más difícil de toda la clase yo creo que esta última parte la entendí pero me quedé con la primera cuando variamos la carga de la placa positiva en DQ eso creo que no entendí muy bien ¿qué se refiere? explica exactamente eso yo agarro carga libre del infinito la traigo y la deposito en la placa como uno aprende física 3 la variación de energía es es el trabajo del campo eléctrico la trayectoria de la carga como el trabajo de menos gradiente del potencial eso es simplemente la variación entre el potencial en el punto de llegada y el potencial en el punto de salida por definición el potencial en el punto de salida que es el infinito vale cero te queda el potencial en el punto de llegada que es el potencial a la que está la placa positiva pensé que significaba otra cosa gracias perdón se te escucha medio entrecortado se entendió se entendió gracias bueno lo importante es esto que uno de los usos de conocer la función energía interna es que si yo conozco la función energía interna puedo recuperar por ejemplo la fuerza entre placas como la derivada de la energía interna respecto de la distancia entre placas si yo calculo la la derivada de la energía interna respecto del área de las placas me va a dar también una fuerza generalizada que va a ser la tensión superficial en las placas cuando yo o sea siempre cuando yo calculo respecto de un parámetro me va a dar una fuerza generalizada asociada con ese parámetro en este caso es simple porque como el parámetro es simplemente una longitud la fuerza es realmente es una fuerza de física uno es la fuerza que hay entre las placas o sea lo importante de todo esto es la 19 y si yo conozco la energía interna puedo calcular las fuerzas entre las placas simplemente calculando cuánto valía la energía del sistema cuando yo valía un poquito la distancia entre placas qué trabajo tengo que hacer para variar qué trabajo hago cuando valío la distancia entre placas cuando desplazo una de las placas una distancia diferencial de d ahora perdón una pregunta sí dale es que hay algo que me parece medio raro porque nosotros estamos pensando en el trabajo como que yo estoy trayendo una carga pero después estamos hablando de que estoy separando las placas no eso fue para la 17 e integrando la 17 llegó la 18 ahora voy a plantear otro expedimento la carga es constante el capacitor no está conectado a nada y yo simplemente agarro las placas y trato de separarlas o sea qué fuerza tengo que hacer sí sí están lo que veo es que efectivamente que el capacitor está tensionado o sea que hay una fuerza de origen electroestático entre las placas que es la interacción entre la carga negativa de una placa y la carga positiva de la otra o sea que el capacitor está en tensión ¿por qué no colapsa? bueno tiene que haber otra fuerza del otro lado tiene que haber la estructura del capacitor tiene que estar proveyendo una fuerza que no es de origen electroestático que de alguna forma compense a la fuerza 19 eso es cuando el sistema está en equilibrio ¿está bien? si no lo veía colapsado bien bueno eso era cuando la entropía era constante o sea el cambio en la energía interna cuando yo cambiaba la distancia entre placas lo podía pensar inmediatamente como el trabajo realizado si en cambio el capacitor no está a temperatura constante sino que está a a temperatura constante entonces el cambio en la energía interna va a tener una componente de trabajo y va a tener una componente de calor intercambiado con la fuente que sostiene la temperatura entonces lo que yo tengo que hacer es restar ese término de calor intercambiado y eso matemáticamente hace una obligación a transformar a Leyandro que hace que ahora aparezca una energía libre ahora entonces esta U ahora se convierte en si U era antes la energía interna del capacitor descargado más U cuadrado sobre 2C ahora U menos T por S va a ser la energía libre del capacitor descargado y voy a seguir teniendo este término U cuadrado sobre dos veces la capacidad y ahora si entonces si yo me quiero preguntar y esto ahora es fundamental cuál es la fuerza entre las placas cuando el capacitor está a temperatura constante ahora lo que tengo que hacer no es más calcular la derivada de la energía interna ahora lo que tengo que hacer es calcular la derivada de la energía libre ¿Qué ocurre? hago una cuenta y bueno ocurre que dan lo mismo que antes pero lo importante es que es otra cosa o sea son dos cuentas distintas que da la casualidad que dan el mismo resultado y uno se queda contento porque dice bueno claro porque esto es simplemente la interacción de Coulomb entre las cargas en una placa y las cargas en la otra placa entonces ¿por qué va a cambiar si yo conecté el capacitor o una fuente térmica? no tiene por qué cambiar y está bien no cambió no hay ningún problema además se acuerdan que las derivadas segundas de la energía libre tenían que ser definidas positivas si es que el estado de equilibrio del sistema iba a ser un equilibrio estable eso incluye la derivada segunda de la energía libre respecto de la carga en las placas la calculo es uno sobre dos C y entonces el hecho de que esa derivada segunda tiene que ser uno sobre C perdón el hecho de que esa derivada segunda tiene que ser positiva me dice que la capacidad del capacitor tiene que ser positiva y eso en particular involucra que la constante dieléctrica tiene que ser positiva o sea que D y E siempre van a ser paralelos esto es algo que uno podría decir bueno eso se observa no se conoce ningún medio en el que D y E no sean paralelos bueno acá ven que si D y E no fueran paralelos entonces el medio sería inestable tengo que decir porque es importante que estamos viendo casos estáticos cuando uno considera problemas dependientes del tiempo es posible tener situaciones en las que D y E no sean paralelos en algún sentido tiene sentido porque en ese caso la relación entre D y E no es instantánea o sea el valor del desplazamiento en un momento dado va a depender de toda la historia del sistema y entonces no es contradictorio que D y E cuando yo saco una foto no sean paralelos estoy hablando que todo depende del tiempo eso tampoco contradice a esto precisamente porque no estoy hablando de un sistema en equilibrio cuando el sistema está en equilibrio el desplazamiento y el campo eléctrico tienen que ser paralelos ¿está bien? y eso en última instancia es una consecuencia de la segunda ley de la trombinidad ¿está bien? ¿seguimos? Sí bueno porque ahora podemos seguimos revelando los grandes las grandes incógnitas de la humanidad supongamos que en vez de trabajar con el capacitor aislado yo ahora lo conecto a la pila de todas formas yo tenía la fórmula ¿no? de que hubiera un cuadrado sobre 2C bueno está bien Q es C por B porque quiero tener energía en términos de potencial reemplazo ¿no? Q igual a C por B me queda que U es C por B cuadrado sobre 2 yo tenía la fórmula para la capacidad es inversamente proporcionar la distancia entre placas entonces ahora cuando voy a calcular la distancia entre placas es menos la derivada de U respecto de D la derivada me trae menos 1 sobre D cuadrado cambio el signo me queda más 1 sobre D cuadrado y por lo tanto que la fuerza entre placas es positiva o sea que las placas se están repeliendo en vez de atraerse o sea que por el solo hecho de conectar el capacitado de una pila resulta que ahora las placas las cargas negativas en las placas de abajo repelen en vez de atraer a las cargas positivas en las placas de arriba ¿Está bien? ¿Les parece que esto es razonable? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece que esto está bien? Intuitivamente no me parece para nada razonable la verdad Bueno porque entiendo que por eso después entra el dieléctrico pero ¿por qué exactamente no es lógico? Así siempre he visto Bueno lo que pasa es simplemente es lo mismo que pasaba con el sistema que estaba entropía constante o a temperatura constante si yo digo ahora el sistema está conectado a una pila Bueno cuando yo agarro las placas y las separo mecánicamente estoy haciendo trabajo sobre el sistema pero el sistema también está intercambiando energía con la pila entonces no puedo identificar simplemente la variación en la energía interna como el trabajo realizado le tengo que sacar el pedazo de trabajo realizado por la pila el trabajo realizado por la pila es precisamente menos Q por B o sea la pila entrega una carga Q para cargar el capacitor la pila entregó una carga Q al potencial B esto es trabajo entregado por la pila y entonces lo que ahora tengo que definir lo que sería el equivalente de la energía libre de la energía libre o sea a la energía libre del capacitor descargado tengo que descontar la energía que entregó la pila y eso casualmente Q por B es C por B cuadrado entonces yo tenía un C B cuadrado sobre 2 en la energía libre del capacitor descargado le resto un C por B cuadrado me queda menos un medio de C por B cuadrado esta F tilde esta es la cosa cuya derivada respecto de la distancia entre placas me da menos la fuerza entre placas o sea lo que estoy haciendo la diferencia entre trabajar con F trabajar con F es que cuando yo calculo cómo varío la energía del sistema cuando cambio la energía la distancia entre placas cuando yo calculo cómo varía la energía del sistema cuando cambio la distancia entre placas en la F tilde ya estoy descontando la variación de energía por intercambio de carga con la pila y el resultado no hace la cuenta y resulta que el resultado es este cambio de signo mientras que la la F EDA la F EDA para el capacitor descargado EDA la energía libre del capacitor la F EDA para el capacitor aislado EDA la energía libre del capacitor descargado más Q cuadrado sobre 2C la energía libre del capacitor conectado a una pila es la energía libre del capacitor a diferencia del potencial cero menos medio de C por B cuadrado o sea este cambio de signo lo que tiene en cuenta es si yo tengo intercambios de trabajo con otro sistema en este caso tiene en cuenta que mi sistema el capacitor también está intercambiando trabajo con la pila cuando cuando yo trato de separar las placas a diferencia de potencial constante la carga en las placas tendería a cambiar y si la carga en las placas no cambia entonces tiene que cambiar la diferencia de potencial porque la diferencia de potencial es Q sobre C si yo cambio C y no cambio Q me cambia B la pila se da cuenta que está cambiando B y entonces se entrega carga para sostener el valor de la diferencia de potencial al entregar esa carga hace trabajo ese trabajo no tiene nada que ver con el trabajo mecánico que yo estoy tratando de calcular y entonces lo tengo que descontar matemáticamente ese descuento lo hago automáticamente si en vez de decir que la fuerza es la variación de F con la distancia ahora digo que la fuerza es la variación de F tilde con la distancia y ahora hago la cuenta y me queda porque ahora tengo tres signos tengo la derivada de uno sobre D me va a cambiar un signo este menos me lo vuelve a cambiar como la diapo anterior pero ahora tengo también este menos y entonces me queda que la fuerza entre placas es atractiva como tiene que ser y que además resulta ser lo mismo lo había dado antes que es lo mismo que yo hubiera obtenido integrando la fuerza colombiana entre las cargas de una placa y las cargas de la otra placa ¿está bien? o sea que el misterio de física tres era ¿por qué ahora me daba que las placas se repelían? era porque estaba calculando la derivada de la función de estado equivocada o sea sí está bien la fuerza es menos la derivada de la energía libre respecto a la distancia entre placas pero ojo porque ahora tengo dos energías libres distintas una energía libre que me sirve cuando estoy trabajando a carga constante cuando estoy trabajando con el capacitor aislado y hay otra energía libre que es la que me sirve cuando estoy trabajando con el capacitor conectado a una pila por supuesto la relación de una energía libre a la otra es una transformación de leyenda ¿está bien? seguramente desde física tres que no podían dormir pensando en por qué cambiaba este signo o sea anteriormente para verlo un poco así en matemáticamente lo que estaba pasando es que la cuenta daba mal por decirlo de cierta forma la cuenta daba bien pero era la cuenta equivocada era la cuenta equivocada porque estábamos usando el diferencial b de q digamos queremos q de b entonces por eso hacemos una transformada básicamente es como si quisieras calcular un sistema planetario asumiendo que hay un resorte entre el sol y el planeta lo podés resolver el problema muy lindo pero no te va a dar el problema de Kepler para ese problema es la cuenta equivocada acá también esta cuenta es la cuenta equivocada porque no estás derivando la función que tenés que derivar para mostrar la fuerza en ese contexto en ese contexto la función que tenés que derivar es la f tilde o sea lo que yo quiero subrayar con todo esto es que hay una diferencia entre la f la f tilde y la u y que cada una tiene su rol y que lo que hay que hacer es pensar en cada contexto cuál es la que me sirve ¿está bien? o cuál es la que necesito para calcular las cosas que quiero calcular ¿está bien? o sea tengo dos energías libres no una sola como en física cuatro ¿está bien? ¿lo convencí de eso de que hace falta tener dos energías libres? yo creo que sí creo te puedo hacer una pregunta un poco anterior que había tenido un problema con el micrófono te puedo pedir si no es demasiado que que me repitas la condición de estabilidad sí ¿te acordás que la probabilidad de ver al sistema en algún estado dado por dado por el conjunto de las variables extensivas era básicamente e a la menos f y mirate lo que es el gráfico de la exponencial negativa ¿no? esa posición decreciente esa cosa va a ser la probabilidad va a ser máxima cuando f sea mínimo como el exponente es f dividido un número muy chiquito esa exponencial decreciente es casi una pared vertical porque apenas te mueves un poquito en f la exponencial cambia en varios órdenes de magnitud de acuerdo entonces en la práctica solamente ves el sistema en su estado de equilibrio que es el mínimo de la energía potencial ah bueno pero tiene que ser un mínimo para que sea un mínimo la derivada segunda tiene que ser positiva claro que les decían ¿está bien? sí pero ¿y cómo después de que viste el capacitor a temperatura constante hay una diapositiva en la que dices incidentalmente la condición de estabilidad va a ser que una derivada sea mayor que cero me parece esa es agarrar la energía libre la derivada acá el mínimo de esto va a ser claramente q igual a cero o sea la pregunta es esta parábola q cuadrado sobre 12 como función de q es una parábola una parábola es cóncavo hacia arriba o es cóncavo hacia abajo q igual a cero es un mínimo o un máximo la estabilidad requiere que sea un mínimo y para que sea un mínimo c tiene que ser positivo vas a la fórmula de quien es c y te das cuenta que a es un a y a d es una distancia acá la única cosa que podría tener signo es la constante dieléctrica para que c sea positivo épsilon tiene que ser positivo ah ok ¿está bien? sí lo importante acá lo que realmente nos importa es que épsilon va a ser positivo después vamos a ver en la segunda mitad que de hecho no solamente épsilon es positivo sino que de hecho es mayor que uno pero eso vamos a ver después ¿está bien? sí, sí, sí te agradezco bueno entonces como se está haciendo tarde le propongo que hagamos el recreo seguiríamos y 25 ¿está bien? si no hay más preguntas bueno entonces seguimos y 25 lo que viene ahora también es importante y y es sutil pero dije bueno hablemos de la energía interna o sea lo que voy a decir lo podría decir para la energía interna o para cualquiera de las dos energías libres que introdujimos la dejé interna descontando todo lo que no tiene nada que ver con electromagnetismo Q cuadrado sobre 2C o un medio de Q por B bárbaro ningún problema ahora Q si volvemos a una de las primeras diapos la diapos la que resolvía los campos adentro del capacitor Q lo pudo escribir como A por el módulo del vector desplazamiento en el dieléctrico se acuerdan que tanto D como E eran constantes y apuntaban para abajo en el interior del dieléctrico o sea que Q lo pudo escribir como A por D B lo pudo escribir como la distancia entre placas por el campo eléctrico porque se acuerdan que E era B dividido D y A yo puedo asociar distinto A por D o A por altura ocurre ser el volumen ocupado por el dieléctrico y D por D es simplemente el producto escalar del vector desplazamiento y el vector campo eléctrico ya que ambos son paralelos entonces la fórmula 28 que se acuerdan que empieza del medio de Q por B también la puedo escribir como la 29 de hecho este producto escalar es constante adentro del dieléctrico o sea que saldría de la integral la integral me queda el volumen del dieléctrico y el volumen es A por la distancia entre placas o sea que 29 y 28 son completamente equivalentes y entonces la pregunta es ¿dónde está la energía? ¿dónde está la energía de este sistema? ¿está en las placas que es donde yo tengo la carga? o ¿está distribuida en todo el volumen del sistema con una densidad que es de escalar E? y la respuesta la pregunta es ¿dónde está la energía? y la respuesta es que no la energía está en el capacitor pensarla como que está en las placas que es donde están las cargas o pensarla que está distribuida con una cierta densidad es una cuestión de estilo porque las dos formulaciones son completamente equivalentes y yo paso sin dificultad de una formulación a la otra en problemas que dependen del tiempo en que la la energía se está desplazando yo veo que yo me imagino una superficie en el sistema y veo que una cierta cantidad de energía atraviesa esa superficie por unidad de tiempo entonces en problemas que dependen del tiempo la 29 o sea pensar como que la energía está distribuida en todo el sistema es quizás más intuitiva porque uno ve como hay intercambios de energía entre distintas partes del sistema pero sigue siendo cierto que si me quiero tomar el trabajo yo puedo escribir esa energía solamente en función de las cargas libres y donde están ubicadas las cargas libres de manera tal que esta ambigüedad donde está donde está la energía cuál es el soporte de la energía esta ambigüedad la puedo pensar como que la energía está concentrada en las cargas o la puedo pensar que la energía está distribuida en los campos esa ambigüedad subsiste termina siendo una cuestión de estilo lo único que uno puede hablar realmente sin temor de equivocarse es la energía del sistema de todo el sistema incluyendo las cargas libres los campos y el medio material solamente a todo ese complejo es que uno le puede asignar una energía bien definida tratar de localizar la energía en un elemento siempre es problemático ¿está bien? esto fue simplemente una advertencia pero olvidarse de eso muchas veces a uno lo mete en problemas ¿está bien? ¿se entendió cuál es la ambigüedad con la que uno finalmente se da cuenta que tiene que resignarse y aprender a convivir con la ambigüedad? ¿estamos? sí bueno 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 una cosa que uno puede ver es comparar cómo es la energía libre del capacitor cuando yo tengo el dieléctrico acabo de ver que lo puedo escribir con integral de volumen de D por D con la energía libre que tendría si no hubiera dieléctrico o sea si la constante dieléctrica fue igual a uno y veo que esa diferencia está dada por la polarización y acá hay un hecho que de hecho es un hecho empírico esto es muy interesante en todos los materiales eléctricos conocidos efectivamente la energía libre del sistema disminuye cuando el sistema se polariza o sea yo pongo cargas libres en la frontera del dieléctrico impongo un campo de desplazamiento el sistema se polariza y la energía libre disminuye por lo cual la relación entre o sea la polarización termina siendo medio es lineal la polarización es la susceptibilidad por E E es D dividido Epsilon ya sé ya sé que Epsilon tenía que ser positivo yo llego a la conclusión de que la susceptibilidad también tiene que ser positiva o sea P en todos los medios dieléctricos conocidos es paralela y tiene el mismo sentido que D y como Epsilon es 1 más 4 pi por G si G tiene que ser positivo o sea si P tiene que tener el mismo sentido que D Epsilon es 1 más 4 pi G quiere decir que Epsilon no sólo tiene que ser mayor que C sino que de hecho tiene que ser mayor que 1 Epsilon es 1 más 4 pi G G tiene que ser positivo lo que es interesante es que esta última parte de que en todos los medios conocidos P paralela tiene el mismo sentido que D eso es empírico vamos a ver la parte de magnetismo que hay una situación que es muy parecida es completamente idéntica hay un campo magnético B que es el que aparece en la fuerza de Lorenz hay una inducción magnética H B es mu por H o sea mu está jugando el rol de 1 sobre Epsilon no de Epsilon de 1 sobre Epsilon pero de vuelta termodinámicamente se demuestra que mu tiene que ser positivo en el caso estático y resulta que cuando el medio se polariza mu también se puede escribir como 1 más 4 pi por una g magnética pero en este caso la g magnética no es necesariamente positiva mu tiene que ser positivo mu es 1 más 4 pi g o sea que g puede ser negativa no puede ser tan negativa que haga que mu también sea negativa o sea la g está acotada pero no es necesariamente positiva eso en el caso magnético o sea marca una diferencia entre el caso eléctrico y el caso magnético que bueno es así que yo sepa no hay ningún motivo profundo para esa diferencia bueno a lo mejor uno puede hacer una redefinición de los campos definir nuevos campos que sean combinaciones lineales de i de b pero si uno no hace nada raro hay una diferencia cualitativa entre el caso eléctrico y el caso magnético la g eléctrica siempre es positiva la g magnética quien sabe hay que ver caso por caso hay casos que es positiva hay casos que es negativa así que es una de las curiosidades del tema uno de los pocos casos en los que hay realmente una diferencia cualitativa entre el problema eléctrico y el problema magnético el problema eléctrico la susceptibilidad siempre es positiva también todos los medios eléctricos son dieléctricos mientras que no todos los medios magnéticos son di amagnéticos bueno ¿está bien? enfilamos para la última parte de la clase bueno bueno por cada simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hasta ahora pero lo vamos a hacer por un medio cualquiera ni siquiera vamos a asumir que el medio sea lineal hay alguna relación constitutiva si seguimos asumiendo que estamos en un problema estático o sea que la relación entonces es el valor constante del campo eléctrico y el valor constante del campo de el desplazamiento no 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 estamos asumiendo siquiera que el medio sea isótopo no estamos diciendo que estos dos rectores sean paralelos lo que sí sigue siendo cierto es que en el caso estático la ley de Fade dice que el rotor de E vale cero por lo tanto E es menos el aliente de alguien que es el potencial electroestático y entonces tenemos cargas libres y tenemos el potencial electroestático aparece esta dualidad con la que empezamos la clase yo dije bueno las propiedades termodinámicas de un sistema siempre vienen de apades salvo la energía la energía es la única que rompe la paridad pero para cada propiedad hay una propiedad conjugada y acá tenemos esa dualidad tenemos cargas libres tenemos potencial esa dualidad se va a reflejar en que tenemos un campo eléctrico y tenemos un desplazamiento o sea aunque nosotros nos hubiéramos emparrado en escribir toda la teoría en términos de uno solo de los campos el otro existe la relación entre campo eléctrico y vector desplazamiento es la relación que hay entre la tensión y la longitud de un resorte entre la presión y el volumen de un gas es simplemente esa dualidad que se da en todos los sistemas termodinámicos y que se expresa en que si yo me pregunto lo que antes había hecho con la carga del capacitor ahora lo digo bueno de alguna manera yo consigo traerme un diferencial rho de carga libre del infinito y la deposito en el punto x antes x ocurría hacer algún punto en la placa del capacitor ahora x es cualquier punto del espacio es la única diferencia la energía del sistema va a cambiar igual que antes potencial por el diferencial de carga pero yo ahora usando la ley de Gauss veo que puedo transformar la integral 34 en la integral 35 y acá veo pues la relación entre E y D el campo eléctrico es la fuerza generalizada o el campo eléctrico dividido 4 pi es la fuerza generalizada conjugada al desplazamiento eléctrico si yo en vez de querer tener como variable independiente la carga libre yo querría poder tener como variable independiente el potencial ah cuánto cambia la energía o qué trabajo tengo que hacer para cambiar el potencial en el punto x en una cantidad diferencial de phi bien existe una función cuyo diferencial me dice qué trabajo tengo que hacer para cambiar la el potencial en un diferencial de phi pero esa función no es la 35 y si estoy trabajando a temperatura constante asociada con la energía libre o sea si voy a trabajar a temperatura constante ya la energía libre no me sirve tengo que definir la energía interna no me sirve tengo que definir una energía libre esta energía libre es la energía libre que me permite calcular el trabajo que yo tengo que hacer para cambiar la distribución de cargas libres en un diferencial de rho ahora si yo me pregunto cuál es el trabajo que tengo que hacer para cambiar el potencial en un diferencial de phi esta energía libre no me sirve me da el trabajo con el signo equivocado lo que tengo que hacer es una transformada de leyandre de esta energía libre que me permita ahora tener el potencial como variable independiente hago la transformada de leyandre y veo que en la nueva transformada de leyandre la puedo escribir como la 41 o sea que en la en la nueva energía libre la variable independiente es el campo eléctrico y menos de sobre 4pi aparece como la fuerza generalizada asociada con el campo eléctrico o sea hay un paralelo 41 y 35 son completamente equivalentes ambas son descripciones adecuadas de la termodinámica del sistema en dos contextos distintos en un contexto yo las variables que yo puedo controlar externamente es la densidad de energía libre y eso me lleva a la F donde si lo quiero pensar a la F como función de los campos F es una función del desplazamiento pero si yo en cambio quisiera tener como variable que puedo controlar externamente la distribución del potencial la F no me sirve y tengo que trabajar con la F tilde la F tilde es una función del campo eléctrico si estoy trabajando con la F el gradiente de la F respecto del desplazamiento la F es función del desplazamiento el gradiente de F respecto del desplazamiento me da E si estoy trabajando con la F tilde la F tilde función de E el gradiente de F tilde respecto de E me da menos el vector desplazamiento ambas son descripciones perfectamente válidas yo tengo que encontrar cuál es la descripción correcta para el contexto en el que estoy trabajando y de todas formas ven que esta dualidad me aparece naturalmente o sea si yo tengo E y el vector D es el gradiente de F tilde respecto de E y es eso ocurre puede ocurrir que D tenga una relación simple respecto de E o no pero nadie va confundido de una función con su gradiente y la relación es esa o sea E es la variable independiente y D es el gradiente de alguna función respecto de esa variable independiente por lo cual uno no tiene más remedio que trabajar con los dos y por lo tanto la pregunta es bueno ya que los dos campos existen y conceptualmente representan dos cosas distintas uno se ha ido la fuerza generalizada asociada con el otro bueno tratemos de sacar ventaja de esta situación y de ver si utilizando los dos campos simultáneamente podemos simplificar la solución de problemas que finalmente no le importa está bien me pudieron seguir hasta acá hay alguna pregunta parece que estamos todo bien bueno bueno de vuelta la la estabilidad termodinámica parece que requiere que Gershon sea mayor que C esto es simplemente calcular la derivada segunda de la energía libre respecto de campo eléctrico o el desplazamiento según en cuáles los dos formalismos estamos trabajando y pedir que esa derivada segunda es una matriz de derivada segunda porque tengo desplazamiento campo eléctrico en cada punto del espacio bueno pedir que la matriz de derivada segunda sea definida positiva bueno se ve que épsilon tiene que ser mayor igual que uno porque la energía libre tiene que disminuir cuando yo reemplazo vacío por dieléctrico o sea cuando yo reemplazo el medio de ser un dieléctrico con épsilon igual a uno a ser un dieléctrico arbitrario la energía libre tiene que disminuir y eso me indica que el cambio en la variación de la constante antieléctrica tiene que ser positivo perdón esto es una cuenta una consecuencia muy interesante que tiene esto es por ejemplo en un sistema que yo tengo la energía libre la energía libre es función del volumen del sistema bueno que pasa si que pasa si quiero trabajar aprecian bastante bueno es completamente equivalente a lo que teníamos antes trabajar con el capacitor aislado trabajar con el capacitor a diferencia de potencial constante constante si yo quiero trabajar la presión constante tengo que hacer una transformada de leyenda entonces en vez de la energía libre de ejemplo me parece que se llama energía libre de Gibbs que es F más P por el volumen del sistema escribí todo vol para que no se confunda con la diferencia de potencial entre placas simplemente ponía una V corta y va a aparecer esa ambigüedad o sea que vol es simplemente el volumen del sistema pero lo interesante que tiene la energía libre de Gibbs la energía libre de Gibbs es función de la presión y de la temperatura entonces lo interesante que tiene que ahora el volumen lo puedo recuperar como la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la presión y lo mismo pasa con la entropía lo puedo pensar como la menos la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura pero concentrémonos en esto que el volumen no es otra cosa que la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la presión bien ahora considero que estoy haciendo la termodinámica de un sistema de un medio dieléctrico entonces la energía libre F adquiere este nuevo término que es Q cuadrado sobre 2C pero C depende de la constante dieléctrica y la constante dieléctrica depende en general de la presión y de la temperatura entonces cuando yo voy a derivar G respecto de la presión para encontrar el volumen del sistema ahora tengo un término que tengo que derivar que antes no tenía cuando el sistema está descargado ese término Q cuadrado sobre 2C por más que lo derive respecto de ese me va a dar cero ah pero cuando Q no es cero ese término está o sea que el volumen del sistema cambia cuando yo lo cargo o usando la ley de Gauss convierto ese cambio en la carga en un cambio en la densidad de energía libre lo convierto en un cambio en el vector desplazamiento o sea que el volumen de un medio dieléctrico cambia cuando yo impongo un campo en el medio y por exactamente el mismo motivo si la constante dieléctrica depende de la temperatura la entropía del sistema con o sin campo va a ser distinta porque cuando yo derivo la energía libre de Gauss respecto de la temperatura me parece un término que depende de los campos claro como bien dijo von Neumann nadie entiende lo que es la entropía entonces la segunda 51 no importa pero la primera 51 es razonablemente intuitivo cuando yo impongo un campo medio dieléctrico el medio dieléctrico va a tratar de hincharse o de contraerse el volumen del medio del medio dieléctrico va a cambiar cuando yo impongo un cambio y ese cambio es necesario debido a que en general la constante dieléctrica va a ser función de la presión en el medio o sea eso indica que uno se podría preguntar bueno pero qué aprendimos con la clase de hoy porque finalmente estuvimos jugando con D y con E y bueno sí ya sabíamos D S y listo qué más bueno claro si uno se queda con D y con E parece que no pasa mucho pero la gracia está en que hay otras palabras de problema que están jugando o sea que a través de Epsilon no mete toda la física de la materia condensada del medio está toda metida ahí adentro de Epsilon perdón y por lo tanto eso produce efectos concretos como por ejemplo que el medio dieléctrico se contraiga cuando yo le impongo un campo eléctrico y acá tienen hecha la cuentita de cuánto cambia no ven que aparece acá un signo menos o sea cuánto cambia el volumen el volumen con campo es un poquito más chico si la susceptibilidad aumenta con la presión entonces el volumen con campo va a ser un poquito más chico que el volumen sin campo y al mismo tiempo este cambio en la entropía bueno como estoy trabajando a temperatura constante T por el cambio en la entropía es un cambio de calor o sea que esto es el calor que el sistema el dieléctrico absorbe o emite cuando yo le impongo un campo o sea cuando le impongo un campo el dieléctrico se calienta se calienta por un efecto pudamente termodinámico que está dado porque es necesario por el hecho de que la susceptibilidad sea función de la temperatura bueno y queda un cachito de clase que se los voy a dejar para que lo lean ustedes que muestra que si yo pido que el estado de equilibrio del sistema sea el mínimo de la energía libre entonces en este caso estático la ley de Faraday perdón la ley de Gauss que la divergencia de D de 4 pi la densidad de carga libre la ley de Gauss implica la ley de Faraday que es que el rotor del campo eléctrico valga cero ambos están relacionados pidiendo que el estado de equilibrio tático del sistema sea efectivamente un mínimo de la energía libre así que algún comentario o pregunta y si no ya vamos terminando bueno entonces los dijo paula paula no no